de mañana solidaridad que ha tenido el pueblo dominicano con el vecino territorio de Haití. ¿Te gustó ahí, Amado? Sí, hemos sido muy solidarios. ¿Por qué? Porque por primera vez escuchamos a un norteamericano dar puntos de partida y solicitará a las naciones más comprometidas con Haití. Primero porque la devastaron en su origen y desde entonces han vivido de la riqueza de Haití sin retribución alguna y han dejado Haití a su suerte solo con República Dominicana. Y es la declaración de la embajadora que pide la solidaridad internacional para buscar una salida a Haití. ¿Y usted sabe qué significa eso? Quizás sea uno de los hemos enunciado más importante para la salud económica, social y de todo lo que usted quiera agregarle de la República Dominicana. Porque solos no podíamos, no tendríamos capacidad más allá de la que tolerantemente hemos tenido para soportar hasta la sustitución de normas del 80-20 por 20-80. Y eso me refiero a que la Constitución y la norma laboral dominicana establece que en el territorio de la República Dominicana el derecho al trabajo que aparece en la Constitución se va a garantizar en todo el orden para que el dominicano tenga derecho a su libre desarrollo a trabajar por sí y por su familia que es lo mismo que trabajar por su patria como así lo dijera Juan Pablo Duarte en uno de sus mensajes a la Nación Dominicana en aquel momento y que hoy ya no tiene vigencia eso y que hoy eso no bueno ¿Lo dijo Juan Pablo Duarte? Digo, hombre, su ya lo hemos lo dijo por una sociedad de hace 200 años y lo tú no te puedes quedar paralizado en el tiempo es cierto porque nosotros hemos abandonado y él tiene razón porque los dominicanos lo hemos abandonado que haya países que tengan la culpa de lo que pasa en Haití lo que pasa en Haití lo tienen la culpa los haitianos obviamente 40 años de dictadura 30 años de dictadura saqueos robos por esta institucionalidad eso no se lo llevó nadie a ellos es culpa de ellos igual que lo que pasa aquí en República Dominicana es culpa de nosotros duramos 20 años con partidos de izquierda decimos que el imperialismo que el imperialismo lo de aquí nosotros somos el fruto de nuestras acciones internas en República Dominicana ese relajo que hemos tenido y eso mismo está pasando en Haití que han sido incapaces de autogobernarse la vaina de estar buscando gente y de estar buscando ayuda son ellos los que se han metido en el hoyo donde se encuentran para entonces andar buscando pidiendo y buscando ayuda y buscando vaina son ellos si no se educan de la manera que tienen que educarse si no tienen conciencia de lo que significa ser un demócrata de lo que significa ser democracia no hay manera de que el mundo entero se lo eche arriba y hagan algo con esa vaina y lo hagan si Socrates pero viendo la historia entonces viendo la que la historia entonces con esa realidad cuando ellos se libraron en 1804 que terminó la colonización ellos estaban en muchas mejores condiciones que nosotros era la parte rica no hay ningún país que lo haya intervenido a ellos y mira donde están ellos ahora y ellos incluso intervinieron a nosotros cinco veces entonces en ese relato y tomando en cuenta la ausencia de políticas reales frente a Haití como país que le afecta una carga una carga que que todavía no conocemos la el daño que se nos causa como nación para poder desarrollar políticas internas que vayan en beneficio de los dominicanos hoy día tenemos que hacer planificación prácticamente con dos naciones y los dominicanos no obstante consciente de esto no hemos olvidado de esa situación que puede desatarse hacia la frontera y cruce directo hacia república dominicana pues hoy estamos sufriendo que en el 2017 un informe de la ¿eh? tenemos una llamada buenos días ojalá que sea para el tema ojalá que sea para el tema a los buenos a los buenos sino para saludarlo a todos estos humildes comunicadores de la ciudad de San Francisco de San Francisco y aquí de La Vega de La Vega que bueno gracias yo miro el programa gracias todos los días muchas gracias un poco indignado de ayer cuando vi que un y Carlos sacaban como compresión también lo que le hicieron al procurador de la corte de ahí yo nunca he estado de acuerdo con las cosas malas a las mujeres pero ya se está viendo que cualquier vecino llama a un sitio porque una pareja tenga un inconveniente y tengan que sacar a una persona que lo que hace es un servicio así de esa forma estaba un poco indignado y estaba esperando la hora para llamarlo a ustedes muy bien yo creo que ustedes me entiendan me entiendan a ustedes siempre le doy seguimiento y felicito a esa bella y hermosa joven que está con ustedes porque es la princesa así es la mejor adquisición que ha tenido este programa en toda su historia muchísimas gracias desde la vega no me va a provocar con vuelos todos no si 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 muchas gracias ciudad culta y olímpica la vega entonces gracias al amigo gracias al amigo te quedaste en el informe de licencia y ese informe reciente nos coloca entonces después que habíamos recibido de la OMS el premio de erradicación de la malaria en república dominicana pues resulta que busquenlo hay un informe de una periodista dominicana que la malaria enfermedad esta que se suponía erradicada en república dominicana hoy tiene 900 casos registrados y en el informe que hace esta joven esta periodista solo en los tres brazos en un radio de 400 casas hay 400 casos predominantemente en en predominantemente de familias haitianas ilegales en la república dominicana la migración la inmigración la entrada de inmigrantes de forma irregular deja no visibilizado el problema y que hoy lo tenemos que cargar como un problema de salud en la república dominicana por no poner los correctivos en frontera pero es lo que decía Fulvio el reporte que hay de que alrededor de 400 de 4 millones 500 mil haitianos come pero come cada dos días 4 millones 700 más de 4 millones y medio eso para mí resulta una presión directa que genera ese problema en Haití hacia república dominicana y que no lo estamos observando y muchos y muchos desvían el tema calificándonos de xenofóbicos y racistas y no entendiendo que la república dominicana dentro de su política debe de ejercerla como un estado no como una colonia y esa es nuestra preocupación pero hay xenófobos aquí racistas pero muchos hay muchos pero como yo no me pongo esa camisa tú sabes cuál es el gran problema del dominicano que nosotros hemos creado nuestra sociología sobre la base de que la carga se arregle en el camino y eso es una vaina que nos sigue en todo el resto de nuestra vida señores lo llevamos la sangre pongamos atención a Haití y esperamos que las autoridades no pierdan porque nos estamos distrayendo en los temas políticos que son tan importantes pero el tema de la seguridad nacional alimenticia social de todo y de salud ahora con el tema de la malaria que ayer Carolina traía de que la bueno no era Carolina era el tema del día del programa ayer de que se estaba manipulando hasta la información del dengue y yo decía que en la medida que el pueblo no tiene información le va a recibir desprevenido mira un dato Francis que no lo diste me imagino lo manejas de la cantidad de militares que han sido muertos que han sido desplazados hacia la zona fronteriza casi 10 mil están allá plantea el ministerio de defensa conformando un cordón de protección para que no el ingreso pues con la crisis que está viviendo Haití pues para salvaguardar de alguna forma y han sido apresados cientos y cientos de haitianos y que narran leíamos en los diarios a nivel nacional que narran lo que está pasando eso parte el alma porque hay un aspecto humano tú no vas a poder retener gente que está tratando de vivir emigran y buscan mejoría eso es una condición natural y la vida está primero yo estoy de acuerdo con que si ellos pueden que pueda pasar que se esté muriendo de hambre en Haití pueda pasar para acá buscando vida que pase le buscamos la vuelta la carga se arregla ya sabemos que este va a ser un hogar de acogida se lo vamos a mandar a usted lo primero 15 o 20 no se mueran de hambre los haitianos vamos a ver lo que dice nuestro iniciamos con Gismeli que está muy activa y la chica que estuvo de cumpleaños ayer y nosotros no llegamos muchísimo a Haití pues llora a Puerto Rico están sujetos a las reglas de allá y saben que van ilegalmente la historia de la humanidad está llena de migración por más que le queramos buscar la vuelta a la gente va a buscar la vida hay que establecer condiciones hay que establecer condiciones vamos Carolina eso no es un derecho vamos a abrir el whatsapp ese es el derecho de ellos vamos a verlo vamos a ver el whatsapp